En el Panteón de Durango, tres tumbas están cubiertas De tres valientes que han muerto, que hoy se encuentran bajo tierra Ampones y federales ya podrán andar tranquilos Ya mataron a Daniel Arias por su apelativo Él tenía cuentas pendientes en todo México entero No reclamaban las leyes de Michoacán y Guerrero La muerte lo sorprendió cuando iba para Zacatecas En un carrochado rojo volaba en la carretera También iba acompañado de sus fieles compañeros Tomás Herrera y Jesús, el famoso petrolero Al llegar a cierto punto, los tres del carro bajaron Y en esos mismos momentos, tres descargas escucharon Primero cayó Daniel, después lo siguió Tomás Y luego Jesús Gallardo, tampoco pudo escapar Pa' terminar de cantar, su fina tensión despido Han acabado a mansalva, a tres gallitos muy firmos